Hola, soy Patricia Villa Ana y esta es la actualización de noticias de casanareonline.co Negligencia en planeación de ruta ciclística para Liza, ciudad de Yopal Niños sin poder tomar el almuerzo y abandonados en los colegios Padres atrapados en sus vehículos Establecimientos de comercio sin clientes Empleados sin poder tomar su descanso del mediodía Riñas entre conductores Fueron algunas de las consecuencias del monumental trancón sin precedentes que se registró Debido a la pésima planeación del recorrido de una prueba ciclística de nivel nacional Realizada en Yopal Improvisación, negligencia, falta de sentido común Todo se sumó para que el trazado de la ruta de la prueba ciclística Convirtiera a Yopal en un enorme parqueadero Justo en plena hora pico Una de las preocupaciones más evidentes fue que En caso de que se registrara una emergencia Muy seguramente a las ambulancias le sería muy difícil o imposible llegar a atenderla Hasta el momento, se ha podido establecer que la autoridad a cargo de los cierres viales de este evento era la Secretaría de Gobierno Municipal Pero también es cierto que fueron funcionarios de la Gobernación y el INDERCAS los que coordinaron con la Federación de Ciclismo esta actividad Una oleada de críticas negativas se registró en las redes sociales Desde ciudadanos hasta figuras políticas que se preguntaban ¿De qué cerebro fue la brillante idea de cerrar en hora pico? En la planeación no se tuvo en cuenta el riesgo de un atentado terrorista Frente a los recientes operativos realizados en contra de estructuras de grupos al margen de la ley en el departamento O ante algún evento geológico como también se han presentado recientemente Vale la pena preguntar si las personas que planearon esto no consideraron estos riesgos Y permitieron que se bloqueara el acceso a centros asistenciales tan importantes como el Oro y la Clínica Casanare Esperamos que esto sea objeto de una larga reflexión por parte de los funcionarios del INDERCAS y la Alcaldía Municipal de Yopan Pues poner en riesgo la vida de cientos de miles de personas Por caprichos o celos políticos, es absolutamente absurdo Bueno esta es la situación que se vivía a esta hora sobre la matinal del llano Más exactamente pues frente al ingreso al Hospital Regional de la Orinocía y la decisión Monumental trancón de vehículos, una larga fila Podemos observar con el cierre del prólogo de la Vuelta de la Juventud Que se realiza o se desarrolla a esta hora en el municipio de Yopal Donde pues muchos ciudadanos no conocían realmente Cuáles eran esos cierres que se tenían previstos para esta actividad deportiva Y que tienen el día de hoy en colapso Síguenos en nuestras redes sociales Dale like, comenta, suscríbete y comparte para que la información llegue a más personas En Facebook nos encuentras como Casanare Online y Prensa Casanare Online En Youtube como Casanare Online En X como Casanare Online C En Instagram como Casanare Online y en TikTok como Oficial Casanare Online Preocupación por seguridad de docentes en Támara ante operaciones militares En el marco del Consejo de Seguridad Departamental del pasado 15 de abril El rector de la institución educativa Víctor Gómez Corredor del Tablón en Támara Expresó su preocupación por la seguridad de los docentes en el área afectada por operaciones militares Contra la estructura de las FARC Liderada por Antonio Medina en la región La situación de orden público impactó directamente a los docentes y estudiantes de las escuelas en Teislandia Santa Ana, Cisareque y Zulia Al parecer, miembros del grupo subversivo advirtieron a los educadores para que no se desplazaran a sus lugares de trabajo Evitando así quedar en medio de los enfrentamientos con la fuerza pública Ante esta situación, las autoridades se reunieron con los docentes para escuchar sus preocupaciones Y ofrecerles canales institucionales para formular denuncias si fuera necesario Además, se estableció una ruta segura para que los docentes puedan regresar a sus sitios de trabajo Sin poner en riesgo a los niños en el área afectada por las operaciones militares El rector de la institución del tablón nos comunicó de unos docentes que se encontraban reportándole unas situaciones En el marco de esos, ¿cómo se dice? Enjuntamientos, tal vez, o esas condiciones de seguridad que se estaban presentando en Támara ¿Cuáles son esos señalamientos directos que recibían los docentes como para ellos tener temor a regresar a este sector y poder establecer esa edición? Los señalos nos hablaban de condiciones de que pronto, por ese orden público Ir, digamos, a esas instituciones educativas Podría ser un tema, digamos, que les ocasionaba cierta incertidumbre Contáctenos a través de los botones de WhatsApp ubicados en nuestra página web principal y en nuestras páginas de Facebook Homicidio con arma de fuego en Paz de Ariporo El pasado 22 de abril, aproximadamente a las 8 y 30 de la noche Se registró un homicidio con arma de fuego en la carrera 4 con calle 22 del barrio Panorama En la zona urbana del municipio de Paz de Ariporo, Casanare Las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de José Simón Africano Ramírez Quien presentaba una herida en el pómulo izquierdo y otra en el cuello con orificio de entrada y salida Posiblemente producidas por un arma de fuego En el lugar también se hallaba herida en Drimar Josefina Uvieda Hernández De nacionalidad venezolana, con una lesión por arma de fuego en el pómulo izquierdo Ella fue remitida a un centro asistencial para su valoración médica Los móviles de estos hechos son aún desconocidos Y las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para establecer a los autores Y las circunstancias en las que ocurrió el crimen Según manifestaron las autoridades, el hoy obsciso, José Simón Africano Ramírez Contaba con tres registros por tráfico de estupefacientes y uno por concierto para delinquir Balance operativo de la policía de Casanare en la última semana Las autoridades de policía del departamento de Casanare reportaron una intensa actividad operativa Y de protesta social en varios municipios de la región, según el boletín informativo de las autoridades A continuación, los casos más relevantes En Yopal, un sujeto hurtó un celular Huawei y 170.000 en efectivo de un establecimiento en el barrio 20 de Julio Una mujer fue sorprendida hurtando tres celulares de diferentes marcas, valorados en 3.240.000 pesos, en el barrio Los Elechos Se denunciaron varios hurtos a residencias mediante factor de oportunidad En el barrio Araguaní, donde se llevaron dos celulares y una motocicleta Suzuki por valor de 7.500.000 pesos También se presentaron dos casos de atracos a personas En el barrio La Bendición, hombres en motocicleta hurtaron dos celulares de gama alta por 6.100.000 pesos Y en El Paraíso, dos sujetos en moto intimidaron con arma de fuego para robar un celular Samsung de 400.000 pesos En Maní, un hombre fue capturado por agredir con arma cortopunzante a una mujer, causándole una herida en el rostro En Aguazul, un sujeto causó daños millonarios a una máquina ruleta de un negocio En Orocué, se capturó a un hombre con orden judicial vigente por violencia intrafamiliar en la vereda La Esmeralda En Paz de Ariporo, un ciudadano fue aprendido por lesionar con arma blanca a otro, quien resultó gravemente herido En cuanto a protestas, en Yopal se registró marcha contra las políticas del gobierno con una afluencia considerable de personas Mientras que otros transportadores hicieron una marcha sobre ruedas De alrededor de 70 vehículos, no se registraron alteraciones del orden público En la subestación La Chaparrera se activó el plan de defensa tras detectar un dron en las inmediaciones Las capturas suman 10 personas entre flagrancia y orden judicial Las autoridades investigan para dar con más responsables de estos delitos que generan zozobra en la región Procuraduría asume investigación contra docente procesado por presuntos abusos sexuales En el municipio de Paz de Ariporo, Casanare, el docente Abelardo Gómez Gras de la Institución Educativa Técnico-Empresarial de Norte de Casanare Es investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación por presuntos tocamientos íntimos a tres estudiantes menores de edad La investigación, inicialmente adelantada por la Oficina de Control Interno de la Gobernación de Casanare Fue asumida por la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare mediante poder preferente para dar celeridad al proceso Considerando las víctimas involucradas De acuerdo con los elementos probatorios recopilados El docente habría cometido actos sexuales en contra de tres niñas de 8, 9 y 10 años Quienes eran sus estudiantes en un colegio ubicado en la vereda La Barranca, zona rural de Paz de Ariporo Estudiante se quita la vida en Paz de Ariporo El pasado 23 de abril, aproximadamente a las 5 y 40 de la mañana Se registró un caso de suicidio por suspensión en la carrera 4 con calle 8 del barrio Centauros En el municipio de Paz de Ariporo, Casanare La víctima fue identificada como Juan Sebastián Villamizar Reyes Un estudiante de 17 años de edad que cursaba el décimo de bachillerato en el Colegio Sagrado Corazón Rubiela Reyes, madre del oxiso, manifestó que, al ir a buscar a su hijo a la habitación Lo encontró sin vida suspendido del techo Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevaron a este joven a tomar la fatal decisión de quitarse la vida Las autoridades iniciaron las indagaciones correspondientes para establecer los móviles de este hecho Y evitar que situaciones similares se sigan presentando Visita nuestra página web www.casanareonline.co Y amplía esta y mucha más información de Casanare y la Orinoquia